El mes de febrero, a unas horas de que cierre el mercado, habría sido el mes más altista de la historia de Bitcoin. Estamos hablando de que sería el mes que ha cerrado con un incremento en dólares más grande en todo lo que llevamos con Bitcoin, desde su creación. En estos momentos se encontraría en un aproximado de 20.500 dólares después de haber tenido un poquito de retroceso, teniendo en cuenta que los anteriores récords los teníamos. En octubre de 2021 con una subida de 18.000 dólares y el anterior, en marzo de 2021, en el bullrun anterior, con una subida de 13.000 dólares. Todo esto ocurría ayer con una última subida que habríamos tenido de un 10% de 6.000 prácticamente dólares en un único día y habiendo registrado uno de los volúmenes en gráfico diario más impresionantes de los últimos meses. Estamos hablando de que, como podéis observar en los principales exchanges, nos tendríamos que remontar incluso al crash de FTX, que sería esta línea de aquí, y aún así la seguiría superando en volumen. Y para ir más atrás nos tendríamos que ir al crash de luna para tener un volumen semejante al que vimos el día de ayer. Esto, para quien no lo sepa, este tipo de volúmenes se le llaman volúmenes climáticos. Y solamente ocurren, como se dice, muy pocas veces y debido a que algo muy grande ha pasado en el mercado. Una gran noticia, o muy alcista o muy bajista, que habría liquidado a mucha gente, tanto en largo como en corto. No os preocupéis que ahora en el análisis técnico explicamos qué significa un volumen climático a nivel de lo que puede llegar a pasar con el precio. Pero aquí es lo que llama principalmente la atención con estas últimas subidas que hemos estado teniendo. Y es que en este caso llamaría la atención dos cosas. Una, no estamos aún en el halving. Aquí tenemos en línea verde más o menos para cuándo estaría ya visto para sentencia el halving de 2024. Estamos hablando de para abril, para un aproximado del 19 de abril de 2024. Y la cosa no está aquí solo, es que estaríamos a 5.000 dólares de los máximos, habríamos tenido el mes más alcista en todo lo que llevamos en la historia de Bitcoin, y el nuevo dinero, el dinero que suele venir en los halvings, no habría llegado aún. Aquí, por pantalla, estamos teniendo el volumen de búsquedas de Google para la palabra Bitcoin, que nos acaba ayudando un poquito a entender cuándo está viniendo gente nueva al mercado, cuándo estamos teniendo dinero nuevo, dinero fresco de gente que no ha estado en este mundillo, que no ha estado en el bullrun anterior, que no ha estado tampoco en el bear market, y que quiere meter su dinero. ¿Qué es lo que observamos? Cuando tenemos un gran bullrun, unos grandes movimientos, siempre acaba ocurriendo lo mismo. Como siempre tenemos grandes cantidades de búsqueda. La gente nueva acaba viniendo de la manera más básica que existe, buscándolo por Google. ¿Y qué es lo que estamos teniendo? Que en estos momentos, justo ahora, estaríamos prácticamente en una zona promedio en la que nos habríamos encontrado en los últimos años. Un poquito más por encima de lo que nos gustaría, pero todavía. En estos momentos, el dinero retail, el dinero nuevo, el dinero fresco, que al final es lo que se acaba buscando en los mercados, no habría llegado aún. Todo esto estamos hablando a 5.000 dólares de los máximos. Esto también se puede ver en el indicador que tenemos por pantalla, que nos muestra la realización de capitalización de Bitcoin en un gráfico de menos de un mes. Nos mostraría cuando los traders de corto plazo estarían ganando mucho dinero. Y como ya sabéis, traders de corto plazo ganando mucho dinero, gente que se deja llevar por las emociones y que a la mínima vende compra, vende compra, nos suele indicar dónde están los retails y cuándo de normal estaría llegando el FOMO. En estos momentos, lo que queremos aclarar es que no estamos a nivel de haber venido de un bullrun, de haber estado ni siquiera en el halving, de haber estado en un bullrun, de haber subido, lo que eso implicaría, unas grandes subidas que atraen más atención de la que hay. Y mirar cómo ahora, en estos momentos, los traders de corto plazo, el dinero que estarían ganando es prácticamente neutral durante los 10 años que lleva Bitcoin de historia. Y podemos observar, aunque la tendencia siempre sea a la baja, de cuánto dinero van a acabar ganando los retails en este market cap, hay una cosa que tenemos en cuenta. Cuando tenemos los bull markets, cuando tenemos movimientos alcistas, siempre tenemos unos buenos picos alcistas que en estos momentos no se estarían observando por el mercado. Con ello, el día de ayer tenemos un día muy volátil. Como hemos dicho, estamos ante un día climático. Y ahora vamos a ver lo que eso significa y lo que habría ocurrido en el mercado. Pero lo que nos principalmente llamaría la atención sería esta vela de por aquí, que habría cerrado en exactamente el mismo sito que habría abierto con un volumen totalmente atroz. Y es que esto ocurría en un momento en el que Coinbase, la propia plataforma, que también haría las compras para todos los ETFs, habría sido caída. Se habría literalmente parado de funcionar. Y en este caso, el CEO estaría avisando de que el Exchange habría tenido ese problema porque estaría lidiando con un gran aumento de tráfico. En comparación al bear market, no se lo habían esperado. Tenían que tener a sus clientes normales, a los clientes institucionales, y aparte está llevando las compras de todos los ETFs. Se le juntaron las tres cosas y el Exchange petó. Algo que, sinceramente, no es nada bueno. Porque si vas a llevar todo el dinero de todos los ETFs, deberías estar al menos mejorando bastante más la infraestructura de tu propia página. Con estas noticias vistas, y viendo un poco cómo está ahora mismo el FOMO, un poquito más a largo plazo, veamos qué es lo que pasó el día de ayer, en este último movimiento, porque, sinceramente, pasaron bastantes cosas. Número 1, veamos lo que ha pasado por el apartado de futuros. En estos momentos, sobrecalentadísimo. Estaría hasta arriba. Es que podemos observar como el primer intento de subir hacia arriba liquidaba a unos cuantos cortos, y ya este último movimiento, esta velita, no solamente liquidaba cortos, sino que también habría acabado liquidando largos. Veis aquí la pedazo de vela que estaríamos viendo. Todo esto son liquidaciones, tanto de largos como de cortos, porque cuando yo estaba observando el precio en esa misma zona, veíamos que, como se puede observar, las velas que más gente liquidaron, acabaron siendo las velas que bajaron hacia abajo. Este último movimiento ya prácticamente se habría quedado sin gente apalancada del lado de cortos, y ya, con toda la gente que estaba en corto fuera del mercado, porque ahora mismo ya no hay nadie puesto en corto, los habría liquidado a todos, solamente hemos tenido a la gente por el lado de largos, que fueron los últimos en ser liquidados el día de ayer. Tenemos que remontarnos al funding rate, y es que en estos momentos, señores, está absolutamente por las nubes. Ahora ya sí que sí está absolutamente por las nubes. La única manera de acabar manteniendo esto por el tiempo es que nos metamos directamente en un bullrun, y que lo único que hagamos es subir, subir, subir a partir de ahora. Porque podemos ver cómo las tasas de financiación en Bitcoin estarían ya rondando. En Binance, 84%, OKEX, O65, DYADX, 88, Bybit, incluso 90. Y es que si nos remontamos un poquito más abajo, y vemos las de diferentes altcoins, las altcoins es que estarían aún peor, superando casi todas las altcoins, más de un 100% de funding rate. Y si ponemos el mapa, es que está todo totalmente amarillo. No hay ni un solo cuadrado que se esté salvando justo ahora. Esto, como sabréis, no hay manera de mantenerlo en el tiempo. No es posible. Más que nada porque hay estrategias que cuando el funding rate está tan alto, ganan dinero solas. Y si queréis saber una de esas estrategias, quedaros hasta el final, que la vamos a explicar del vídeo. Cómo podéis ganar vosotros dinero con el funding rate, que estáis viendo tan exagerado, sin arriesgar. Y aquí está la gracia, sin arriesgar ni un solo dólar. Con los futuros vistos, vamos a pasar ahora con el spot y los indicadores premium que solemos traer al canal para que toméis las mejores decisiones en el mercado. Pero hay una cosa que tenemos que tener en cuenta. En estos momentos, ya prácticamente, salvo alguna excepción, no quedarían cortos en el mercado. Sinceramente, han aguantado ya una subida de prácticamente un 25%. Están liquidados hasta la gente que iba por 4% en el mercado de Bitcoin y que en este último movimiento ya habrían visto su liquidación. Es más, ya estamos viendo cómo Bitcoin habría buscado ya una pequeña liquidación por la parte baja de todo el apalancamiento largo que estarían viendo el día de ayer. Y como hemos visto, totalmente sobrecargado el apartado de futuros. Bueno, y con esto ya he dicho, ¿qué es lo que nos importa? El apartado de spot, que sería el que puede llegar a seguir manteniendo la tendencia alcista. Recordar que los futuros, lo único que van a hacer es mechazo arriba, mechazo abajo. Yo estoy hablando de que el mercado está muy apalancado, de que tenemos un fundidor muy alto. Eso lo único que puede llegar a provocar es que tengamos un pequeño mechazo hacia abajo, como hemos tenido, el día de ayer. Un pequeño mechazo hacia la parte baja, liquida a todo el mundo y sigue su camino. ¿Qué camino es el que va a seguir? Va a seguir el camino que le acabe marcando el spot. Por abajo, la línea blanca que tenéis es el delta del spot. Las compras a mercado, tanto compras como ventas, que se observan del precio. Y podemos observar que en estos momentos, tanto la primera subida como la segunda subida habrían sido también compradas por parte del spot. Quiere decir, esta tendencia, en estos momentos, alcista, estaría siendo acompañada por parte del spot que se encontraría en estos momentos en máximos. Con lo cual, hay que considerarla una muy buena tendencia. Porque recordamos, señores, los futuros solamente crean oportunidades y el spot acaba creando las tendencias. En estos momentos no tenemos ninguna evidencia de que esta tendencia de estas compras que spot que estamos viendo vaya a cesar y vaya a bajar. Por ahora siguen alcistas. Así que así, las tendremos que tener en el mercado. Por el otro lado, veamos el mapa de calor viendo un poquito y los deltas ya de las diferentes balleras. ¿Qué es lo que estamos observando? En la parte alta se nos habrían formado grandes barreras, totalmente blanquecinas, tanto en los 64.000 como en los 66.000 dólares. Recordar que yo no haría mucho caso a las barreras porque siempre nos las están quitando con spoofing. Pero por si acaso las dejamos. También tenemos una gran barrera que por alguna razón se estaría formando en los 52.000 dólares. Bastante más abajo de donde nos encontramos y que llama la atención que la hayan puesto ahí. Ahora, ¿qué es lo importante de todo lo que habría pasado en este último movimiento y viéndolo con los deltas de spot? Con los diferentes tipos de ballenas. Número 1. La línea roja, lo que serían los pequeños tiburones, podemos llamarlo así, operaciones de 10.000 a 100.000 dólares, serían el tipo de orden más relevante en todo lo que llamamos. Mirar como durante todo el momento han estado comprando y en el momento que han metido el acelerador y han empezado a comprar más, el precio ha subido bastante. Y no es solo eso, sino que recordar que aquí lo tenemos, la línea azul son todas y cada una de las órdenes, como si juntásemos todo el dinero que están moviendo a la vez. Y vemos una cosa, la línea azul la tenemos por aquí, no sé si la perdéis, pero llega un momento en el que en la subida literalmente se acopla a la roja. La azul y la roja son una misma. Estamos hablando de que el volumen de esos tiburones de esa línea roja es tan, tan, tan alto a posiciones tan pequeñitas que estarían literalmente eclipsando el mercado. Quiere decir, el resto de órdenes no estarían valiendo para nada. En estos momentos tenemos los retails más pequeños que siguen vendiendo a la parte baja y el resto de órdenes que más o menos cuando hemos llegado a la zona de la parte alta han empezado a lateralizar o tomar alguna venta. Pero como hemos dicho, el promedio solo estaría haciendo caso a la línea roja, que en estos momentos aún no habría vendido. Y no solo eso, sino que seguiría comprando. Con esto, y antes de pasar con las liquidaciones, una pequeña pausa y es que tenemos a los futuros totalmente apalancados, cuidado con los machetazos arriba y abajo, cuidado con que tengamos liquidaciones de largos en cualquier momento, pero por el apartado de spot están siguiendo la tendencia. Y número dos, las órdenes que más fuertes están en estos momentos en el mercado siguen y siguen comprando sin tomar beneficios. Con lo cual, aunque podamos llegar a tener alguna pausa, parece ser que esto aún no habría acabado. Viendo las liquidaciones, nos vamos con Bitcoin rápidamente. Estamos en un gráfico de muy corto plazo, solamente se está viendo tres días. Con lo cual, las liquidaciones de aquí nos valdrían para literalmente hasta el viernes, hasta mañana, en el cual tenemos la zona más importante, la zona de los 58.500 como la zona de liquidaciones. Pasando con Ethereum, habría liquidado la parte alta, la zona de los 3.500 dólares como la zona más importante y se nos quedaría una relevante, dentro de lo que cabe en los 3.100 dólares. En estos momentos, bastante lejos de donde se encuentra el precio. Tenemos a DOT por pantalla, también gráfico de muy corto plazo, que no tiene ni liquidez arriba ni liquidez abajo y lo que habríamos observado es que la mayoría de la liquidez en los 8 dólares habría sido liquidada el día de ayer con el machetazo que veíamos que intentaba sacar a la mayor cantidad de largos posible. Y por último, tenemos a Teta, que en estos momentos la liquidez también habría sido cogido relativamente, pero se nos estaría empezando a formar ya por la parte de los 2 dólares y de los 1,8, bastante cerca de donde está el precio. Con esto vamos a ver un pequeño recap de lo que pasó ayer con los ETFs, porque tuvieron un día increíblemente bueno. Antes de pasar con la explicación de lo que sería un volumen climático y cómo podéis aprovechar los funding rate para sacar dinero sin arriesgaros nada. Todo esto lo vamos a tener en este mismo vídeo, así que recordad que si os está gustando me dejáis un pedazo de like y os suscribís con el botoncito que tenéis ahí abajo. Y es que con los ETFs del día de ayer tenemos algo bastante impresionante. Hacían un nuevo récord y es que estamos hablando de que el día de ayer tenían 7.500 millones de dólares en volumen, lo que habría conseguido duplicar por 2 el récord que tenían anteriormente. Una absoluta locura en estos momentos con el primero BlackRock consiguiendo 3.300 millones de dólares en volumen. Y es que en estos momentos ayer la tabla de clasificación al cierre era algo tal que así. 3.200 millones de dólares que habría movido BlackRock lo situarían en nada más y nada menos que el cuarto puesto después del principal por debajo del principal ETF del SP500 por debajo del principal ETF del Nasdaq y por debajo del principal ETF del Russell 2000. Con lo cual se habría puesto como el top 4 activos más operados del mercado por importancia. Y no solamente eso sino que no habría sido el único en colarse sino que tenemos por aquí por pantalla 2, 3, 4 ETFs de Bitcoin que también se habrían colado en el top. Todo esto estaría ocurriendo a la vez ya que tenían tanto volumen con un nuevo récord histórico para los ETFs y es que el día de ayer observaban las compras más grandes el net inflow más grande que se ha visto desde que llevan los ETFs que ya estarían a punto de cumplir dos mesecitos y es que estarían hablando de unas compras de un aproximado de 700 millones de dólares en compras en un único día de Bitcoin. Netas. Ese dato es muy importante tenerlo en cuenta. Compras netas. Habría superado todos los récords que teníamos hace un par de semanas y obviamente los del inicio de su halving y obviamente los del inicio del ETF de Bitcoin cuando se iniciaba hace ya bueno vamos a hacer dos meses. Y es que en estos momentos estaría pasando algo bastante histórico. El dinero holdeado en los ETFs de Bitcoin y en los ETFs de oro que el oro lleva ya muchísimos y muchísimos años dentro del mercado está parece ser siendo eclipsado. El ETF de Bitcoin no lleva ni dos meses un total de casi 41.000 millones de dólares en volumen en lo largo de toda su historia. Mientras que el ETF del oro a lo largo de toda su historia solamente habría hecho 92.000 millones de volumen. En estos momentos en tan solo dos meses a la historia de todo el oro Bitcoin habría cogido un 30% del pastel total de estas dos reservas de valor. Ahora sí que sí os voy a enseñar una estrategia rápida que ya la trajimos hace un par de meses de cómo podéis ganar dinero cuando el funding rate está como está tan exageradamente alto. Una estrategia que en estos momentos no tiene riesgo y que yo la estoy haciendo con algo más de 5.000 dólares. Para que nos hagamos una idea yo la estoy haciendo en Litecoin que en estos momentos en el apartado de BitMart estaría muy muy cargada. Quiero decir estaría teniendo un funding rate de más 0.132 que si nosotros nos vamos a lo que habéis visto hace un segundo veis como Litecoin que la tendríamos por aquí en ningún otro exchange estaría en 0.13 lo cual nos está ofreciendo un funding rate bastante por encima cuanto más alto mejor pero obviamente habría que intentar buscar una moneda que no tuviese una volatilidad totalmente exagerada. ¿Qué es lo que se hace con esto? Muy sencillo señores. Tú coges y lo primero que haces es abrir una posición en compra en spot. En estos momentos como podéis ver aquí yo tengo una compra de aproximadamente unos 5.000 dólares en Litecoin a la zona de los 75 dólares y exactamente lo mismo ejecutas la misma posición en futuros en este caso en corto que como estáis viendo estoy 500 dólares en negativo pero por el otro lado la compra que estaría teniendo está en 500 dólares en positivo con lo cual lo que suma resta te acabas quedando totalmente neutral no estarías perdiendo nada de dinero porque lo que he perdido por aquí en futuros lo estaría ganando por el otro lado con el spot ¿y qué es lo que ha pasado? Aquí lo vemos precio realizado 20 dólares solamente lleva un día puesto con 5.000 dólares y lo que estáis observando es que cada 8 horas señores con el funding rate tan alto que estamos viendo estamos ganando aproximadamente 7-8 dólares ahora sobre todo que ha subido en las anteriores horas tenemos de 4, 4 y 2 con 5 dólares pero ahora con estos últimos empujón del funding rate cada 8 horas se están ganando nada más y nada menos que 7 a 8 9 dólares sin arriesgar nada como habéis visto lo que se pierde en futuros se gana en spot tú si tienes un dinerito suelto que no sabes qué hacer con él dices no quiero comprar a bitcoin porque pienso que está muy alto o lo tengo ahí perdido para ver si hago algo en futuros tener el funding rate tan alto da oportunidad a operar esas discrepancias del mercado esos digámoslo así fallos que ocurren porque mucha gente está operando a nuestro favor llevándote dólares sin prácticamente perder nada a cambio solamente cogiéndolos del mercado porque en estos momentos se encontraría totalmente descompensado si tenéis alguna duda con la estrategia me podéis hablar directamente a telegram también tenéis un link justo abajo para que no hagáis nada de esto mal si no tenéis algo preguntarlo antes de poner en riesgo vuestro dinero y recordar que si queréis probar esta estrategia desde bitmap que en estos momentos tendría el funding rate más agresivo de todos los mercados porque como hemos visto aquí si nos vamos a lightcoin no habría ninguna otra que estuviese tan 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 alta tenéis una promoción en la que os van a dar hasta 50 dólares en un bono de bienvenida que también podéis usar para hacer este tipo de estrategias y así a la vez apoyáis al canal así que tenéis todo abajo y también mi telegram por si tenéis alguna duda con esto hablemos ahora mismo de un poquito a nivel de análisis técnico no tenemos ningún nivel del que hablar no tenemos nada relevante en esta zona de precios porque como hemos dicho en el momento que en el diario atravesásemos la zona de interés que teníamos en los 58 mil dólares esto queda modo de descubrir precio no hay nada por arriba ya solamente nos quedaría los máximos en la zona de los 69 mil dólares y no hay nada ya no hay nada no hay barreras no hay nada que pensar solamente se pueden tirar niveles con la gente que use Fibonacci o cosas por el estilo porque por encima no nos quedaría nada solamente queda observar que es lo que acaba pasando en el mercado y es que en estos momentos el día de ayer teníamos un volumen climático como se suele llamar esta vela que teníamos al día de ayer recordad señores los volúmenes climáticos lo que nos suelen indicar es que en el mercado está totalmente sobreapalancado y queda normal para que haya un volumen tan tan alto quiere decir que muchas personas han comprado porque si no no habría ese volumen tan alto pero también quiere decir que muchísimas personas han vendido porque como hemos visto hemos tenido un volumen climático el precio no se ha movido absolutamente ni un solo dólar quiere decir mucha gente ha comprado mucha gente ha vendido todo en el mismo sitio recordad si nos vamos a un gráfico diario las anteriores veces que hemos tenido volúmenes climáticos como por ejemplo en la venta de FTX lo que suele pasar cuando tenemos estos volúmenes climáticos es que posteriormente lo único que hacemos es lateralizar también habría pasado colapso de luna etcétera en el momento que tenemos los volúmenes climáticos totalmente nos quedamos parados al menos un par de días para ver qué es lo que acaba ocurriendo esto puede dejar ahora mismo la opción de que nos quedemos laterales en Bitcoin con este último movimiento que habríamos tenido exactamente igual al igual que pasaba con los ETFs de Bitcoin que en el momento que ocurría el volumen climático para bajar a la parte baja que es cuando más se habría liquidado nos quedamos relativamente laterales obviamente con nuestros vaivenes hacia abajo y hacia arriba hay mucha gente que malinterpreta el volumen y piensa que un volumen muy alto significa que mucha gente está comprando y es algo positivo recordar una cosa que haya mucho volumen quiere decir que muchas personas están comprando eso sí es verdad pero también quiere decir que muchas personas están vendiendo porque si no hubiese personas vendiendo este volumen no ocurriría sería mucho más pequeño y la subida hubiese sido exactamente igual con todo esto dicho chicos espero que os haya gustado el vídeo y como siempre nos vemos en la próxima hasta luego